1.29 minutos. Hoy en nuestro tiempo de respeto animal vamos a hablar de uno de los animales que yo creo que reúnen una de las mayores contradicciones del mundo animal. ¿Cómo puede ser que un animal que simboliza la paz pueda ser uno de los que tienen peor fama en el mundo de la fauna urbana? Hablamos de las palomas. Hoy queremos romper una lanza a favor de su reputación, a favor también de sus derechos y por ello es un placer hablar con Bárbara Fernández que es presidenta de la asociación Mis Amigas Las Palomas. Bárbara Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Gracias por darnos un hueco y voz. Bueno, un placer dar voz para hablar de ese animal que decía yo. ¡Qué contradicción! Símbolo de la paz pero a la vez símbolo muchas veces que se relaciona con suciedad, con mala fama en general, ¿no? Efectivamente, una de nuestras principales luchas es identificar estas mentiras, puesto que en realidad la administración se ha encargado de crearles esta fama, de transmitir enfermedades, de escribir monumentos, etcétera, y son una ave urbana igual de lo hable que las demás, de hecho muy bella, muy fuerte, que podemos disfrutar, parte de nuestra riqueza urbana, ¿verdad? Y también de los campos. Entonces en ello estamos y yo creo poco a poco lo estamos consiguiendo puesto que son todo mentiras, sin fundamento. Si fueran verdades, pues lo diríamos también, pero no lo son. Entonces en ello estamos y uno de los puntos claves por los que se ha hecho es porque las empresas de control de plagas llevan 30 años llenándose los bolsillos a costa de matar palomas de manera sistemática en pueblos y ciudades, aunque la gente quizás no lo sepa, no toda, y es un negocio. Y en realidad no está fundamentado, tenemos varias denuncias y un casi muy grande que estamos montando a nivel europeo, puesto que, bueno, pues está haciendo de manera ilícita, estamos antes de palomas sin ningún fundamento sanitario ni medioambiental y, bueno, ahí vamos. Yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir y, bueno, es fundamental, ¿no? Porque se masacran, ya te digo, 5.000, 100.000, según en qué pueblo o ciudad esté, con el plástico de la administración. De hecho, la propia administración lo hace, ¿no? Y hay que conseguir cambiar esto y pasar a... Si hay demasiadas palomas para algunos, pues se pueden usar con el mismo dinero que se están invirtiendo en matar, pienso anticoceptivo para aves, palomares psicológicos, medidas de urbanismo, otras medidas éticas para controlar la población si no queremos tantas palomas urbanas, pero masacrarlas, que además es ilegal, aunque se haga. Bueno, todo surgió, Bárbara, junto con tu hermana Patricia, creo, porque os encontrasteis un pichón de paloma y quisisteis, bueno, pues sacarlo adelante, ¿no? Y os encontrasteis con multitud de problemas. Cuéntame esa historia. Bueno, terrible. Pues sí, nos encontrábamos un pichón que, de hecho, no sabíamos ni lo que era. Siempre habíamos ido, pues eso, de perros, gatos, empezábamos ya a conocer los animales de granja y sus problemas. Nos encontrábamos un pichón en el suelo y, oye, fue terrible. Nos lo llevamos a casa, no había información de qué hacer. Ibas al veterinario te tratan fatal, ven en plan, esto hay que matarlo. Tu familia y amigos, un rechazo absoluto y los centros de habitación de fauna silvestre, que son silvestres, no los admiten. Bueno, entonces empezamos a ver que estaban muy solas y bueno, vamos a ayudar a esta gente. Y bueno, la verdad, mucho trabajo, pero bueno, el punto positivo es que, bueno, vamos avanzando y que al luchar por una especie con tantos problemas, aprendes mucho también sobre el resto de especies y derecho animal. Y bueno, ahí vamos, hija, pero fue un poco casualidad de la vida, ¿no? Complicado. Y es que, claro, vosotros os encontrasteis que hay centros de recuperación, de rehabilitación de aves, pero que al llevar una paloma os dijeron, no, no, esto no. Claro, en los centros municipales que están empezando a adaptarse a exóticos, en plan conejos y otras a mascotas, no los admiten. Y en los centros provinciales, como puede hacer Grefg, Fabrizal o el crash de Tres Cantos, que es el público, pues los admiten o los usaban para presa viva, que lo mismo es, mejor no cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos luchando, es un especismo absurdo, porque, por ejemplo, la torcaz urbana, el gorrión urbano, la tórtola urbana, el mirlo, los cogen, da igual que sean del campo de la ciudad, pero la paloma, en realidad, yo creo, es simplemente exceso de trabajo, ¿no? Y que para ellos siguen también su imaginario pensando que son plaga, no lo sé, o sea, la explicación va variando con el tiempo, pero no existe ninguna. En el resto de Europa subas a un centro de rehabilitación con una gaviota, una paloma, un mirlo, lo que sea, y te lo admiten sin ningún problema para tratarlo, sacarlo adelante. La paloma no está discriminada, un poco absurdo. Bueno, vosotros... Es otra de nuestras campañas. Sí, vosotros lleváis a cabo esa campaña, ¿no?, para tratar de cambiar esa imagen en la sociedad, en la administración, pero mientras tanto, bueno, también muy curioso, queréis hacer una red de palomares, una red de palomares y de enfermería, ¿no?, intentar buscar la ayuda de todos para estas palomas, mientras que no son admitidas, por ejemplo, en ese tipo por centros. Claro, porque nosotros, a ver, hacemos lo que podemos, tenemos siempre como 50 ingresados, 500 hijas, bueno, un lote de unas 500 siempre en movimiento, no podemos más, o sea, no podemos asistir a todo Madrid, capital de alrededores, e imagínate, en el resto del país no hay nada. Entonces estamos intentando a ver si poco a poco los santuarios se las hace hueco, e incluso los centros de protección animal, solicitando a nivel municipal, porque que lo entiendan, los ciudadanos normales también sean capaces de afrontar que te encuentras un animal igual que un gato, lo dices al veterinario, y luego lo liberes, o si tienes un terrenillo, pues oye, pues hacer un alomar para ayudar, ya que la situación está mal y se tarda bastante en cambiar las cosas, a ver si entre todos, pues bueno, que son nuestras vecinas, y la verdad es que se las puede disfrutar mucho y es muy gratificante rehabilitar a una paloma que tiene problemas y luego liberarla. La verdad, las personas que lo hacen, también enseguida su imagen sobre ellas y las aprecian muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, estoy segura que de aquí a cinco años el panorama es muy distinto. Bueno, pues seguro que será así, pero mientras tanto necesitáis ayuda, se hacen donaciones pues de todo tipo, ¿no? Incluso de medicamentos, de complementos, paulones, lo que haces. De todo, mano de obra también, porque al final todo mucho se reduce por eso a cuidar, limpiar, redactar artículos en el blog, porque piensa que, imagínate, si en España estamos mal, muchísimas nuestras consultas son de Sudamérica, y es que no hay ni veterinario de aves. Entonces, necesitamos, pues eso, generar la máxima información disponible y libre en internet para que la gente por sí misma sea capaz, con los recursos que cada país tiene, de sacar animales adelante, pues porque a veces no conoces o negligencia y las cosas salen mal, ¿no? Para estos animales que se rescatan y las personas buenas que lo intentan. Y bueno, ahí andamos. Vamos a recordar vuestra página web. Para todos aquellos que quieran conocer más el mundo de las palomas, que quieran ayudar, que quieran donar, por ejemplo, si tienen un jaulón de estos de loro, ya no tienen el oro, o de los conejos, o libros de veterinaria, o bueno, todo lo que pueda ser, mobiliario para los palomares, o quieran echar una mano, ¿dónde se contacta con vosotros? Pues en misamilataspalomas.org, punto org, y de esa web, pues te sales a la web de primeros auxilios, que también todo lo que vamos a hacer con una paloma, te encuentras un picho, una la rota, enfermedades, lo que necesites, más luego la otra web que se deriva, que se acabamos con el maltrato a laspalomas.com, en la que explicamos, pues, que es la captura urbana, que es el tiro de pichón, una lacra de este país, y de la Comunidad de Madrid la primera, los problemas con la cetredía, la caja masiva al vuelo, lo de los centros de rehabilitación, todo el tipo de maltrato que sufre las palomas, que la verdad es que a más miras, más encuentras. Para cada uno de ellos tenemos una campaña, ahora estamos con las fuertes de captura urbana, y sacrificio, que es lo que contábamos antes, y la del tiro de pichón, que por fortuna el año pasado se prohibió en Galicia, Baleares y Murcia, y ahora estamos en proceso, a ver si lo conseguimos en la Comunidad Valenciana y Andalucía. Y bueno, poco a poco, aparte de que procurar que entre en la futura ley de protección animal a nivel estatal, que es lo más importante, para nosotros ahora lo más importante es arreglar las leyes de protección animal, y que no se quede nada de las palomas, y el resto de animales fuera de las leyes de protección animal. Pues no solo miramos palomas, ya que estamos haciendo todo lo posible, control de predadores, bueno, un poco todo, ¿no? Lo que podemos. Sí, y no, no quiero dejar esta conversación sin aclarar lo que has dicho antes, pero por hacer un mayor hincapié, que no estéis en contra del control de estas poblaciones de palomas, pero por ejemplo, por métodos éticos como ese pienso anticonceptivo del que hablabas, ¿no? Claro, con el mismo gasto público en Valencia, por ejemplo, ya hay 14 puntos de pienso anticonceptivo y 9 palomares ecológicos instalados que hemos estado manteniendo nosotros, y bueno, en Barcelona el pienso anticonceptivo también se ha instalado, y bueno, en Madrid estamos luchando, los presupuestos participativos, a ver si nos salen ahora 5, pero bueno, que esto es para los pueblos pequeños, también se puede hacer, por todos los pueblecitos que tenemos en la zona norte de Madrid, más sencillamente con palomares ecológicos, que es muy fácil poner un par de palomares que les guste, y es un mantenimiento muy barato, y así los ciudadanos del pueblo pues están contentos, las palomas están sanas, no crían, se cambian los huevos verdaderos por huevos falsos, y todos contentos a disfrutarlas, no a perseguirlas. Pues bueno, Fernández, presidenta de Mis Amigas Las Palomas, ha sido un placer charlar contigo, porque nos has hecho ver desde otra perspectiva estas aves que, lo que decía, son las grandes olvidadas o de las que tienen peor fama, yo creo, en la fauna urbana, y también se merecen, como el resto de animales, ese respeto que cada lunes pedimos para todo el mundo animal, y también hoy lo hemos querido pedir para las palomas. Muchísimas gracias por vuestra labor, y por contárnoslas, misamigarlaspalomas.org, si quieren conocer más. Gracias, hasta pronto, Adiós. Hasta luego.